La historia de tu vida La historia de tu vida Por sangre de tu herida Que sangra sin sangrar Una lluvia sin manos y vencida Amarga y sin estrellas Tal vez te haga llorar Tú que estás junto a aparte sin estar Tú que sabes de lo ludo Yo que sé de no olvidar De que toda mi vida Tan sola para amarte Tú que esperas de esperanza Del perdón Aunque ha de salvarte Yo que muero sin soñar Para vivir muriendo Prefiero ser sanado Cuando cuentes la historia de tu vida Y las sombras de tu sombra Vendrán para iniciarte Un latido de cosas que agonizan Que luchan por quererte Y gritan por dejarte Cuando cuentes la historia de tu vida Con sangre de tu herida Que sangra sin sangrar Una lluvia sin manos y vencida Amarga y sin estrellas Amarga y sin estrellas Tal vez te haga llorar Tú que estás junto a aparte sin estar Tú que sabes de lo ludo Yo que sé de no olvidar De que toda mi vida Tan sola para amarte Tú que esperas de esperanza Del perdón Del perdón que ha de salvarte Yo que muero sin soñar Para vivir muriendo Prefiero Perdón 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 Perdón